Hola amantes de Kamen Rider, este es un video review de un producto que acabé de hacer la evaluación en inglés de Kamen Rider Drake de la línea Kamen Rider Caputo. La figura no tiene mucha articulación pero vamos arriba con la evaluación. ¿Por qué compré este artículo? Hace algunos meses atrás un compañero mío en YouTube, el nombre de usuario es Versus Z, él estaba haciendo un festival de Kamen Rider. Y yo quería comprar este juguete que vi en una tienda en Nueva York llamado Forbidden Planet. Entonces cuando yo lo vi a lo primero costaba cinco dólares. Este era alrededor del tiempo que hice la evaluación de Kamen Rider Skull. Pero algunos meses atrás, como en diciembre o en noviembre, vi este juguete o este artículo por el bajo precio de un dólar. Y no pude resistir porque a mí me gusta comprar cosas baratas que me gustan. Si es una porquería como los juguetes de Avatar pueden costar 25 centavos y ni lo compraría. Pues, ¿qué accesorios tiene? Esta figura solamente viene con esto. Y viene con la tarjetita que tiene información del Kamen Rider Drake. Y aquí. La serie de juguetes se llama Rider Hero Series K de Japón. La pistola está hecha de plástico blandito que si lo pones en el sol o si lo empacas mal se dobla. Como puedes ver las alas del Dragonfly. Dragonfly. Están doblados. ¿Cómo se dice Dragonfly? Yo creo que son caballitos. Pues, sí. La figura está hecha de plástica de goma. Hueco. Como puedes ver. No tiene articulación en el cuello. Pero los hombros. Al menos en este lado puede dar la vuelta entera. Tiene una cintura. Articulación. Pero los pies son una sola. Un solo pedazo. Bueno. ¿Qué son mis pensamientos acerca de este artículo? De este juguete. Si eres un fanático del Kamen Rider. Yo estoy seguro que hay episodio doblado en el español. Especialmente de Kamen Rider O's. Que es el más reciente. Si eres un fanático. Esto se vería bien en tu colección. La mayoría de veces los colectores. Quieren articulación. Pero es solamente para poner sus juguetes en diferentes poses. Ahora bien. Ahora bien. La mayoría de veces los juguetes. Cuando lo tienen en la colección. Solamente están parados. Así que si eres un fanático de Kamen Rider. Puedes comprar diferentes Kamen Riders. Y ponerlo en tu estante. Para que todos tus amigos lo vean. Y como son de gomas. No se rompen tan fácil. Como siempre. Si lo puedes encontrar barato. Compralo. Yo creo que el único lugar donde puedes encontrar esto. Es en Ebay. Se ha sido una evaluación de Aries W83. En Español. Gracias. Y quedan pegados a mi canal. Porque voy a seguir con los reviews. Chao.